Al caminar el tobiano diquea la cabezada malustrosa y bien cuidada que cadena de italiano un moño rojo galano le bate al sol su apamento mientras el dueño contento con la mano hace bocina y grita mientras camina Durano a cuarenta el ciento Blanca alpargata de lona a rayas del pantalón Negra faca de algodón su camiseta aprisiona El fungi no desentona la pinta en ningún momento porque en su requintamiento sombrea su vista rana al batirle a una fulana Durano a cuarenta el ciento No hay bache que no conozca de belgrano a matadero para el no hay pozo pulero de villacrespo a la mosca En sombría sana y tosca hay algo de sentimiento lanza su pregón al viento en una nota alargada y alborota la barriada Durano a cuarenta el ciento La flor del monte patrona los grifos y los amarillos y acariciando al potrillo un compás de tango en tona tiene una frase burlona y un piropo en un momento y mientras observa atento a una paica que transita se sube la faja y grita Durano a cuarenta el ciento 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 ¡Gracias!